Los cambios generacionales en los procesadores baratos de Intel son siempre bien recibidos porque suponen un incremento de prestaciones para nosotros los usuarios. Ahora Intel nos ofrece la nueva generación de acelerones y hoy veremos el primer portátil que los monta. Este vídeo lo ha patrocinado la tienda de claves baratas cdkoffers.com En esta tienda online podremos encontrar claves para muchos productos y juegos. Comprarla es tan fácil como ir al enlace que os dejo en la descripción, añadir al carrito, aplicáis el código de descuento del 25% que os indico abajo, TQ20, y por apenas 13 euros tendremos lista una licencia totalmente genuina y operativa de Windows 10 Pro. Y ahora sigamos con el vídeo. Curiosamente no se trata ni de un Chewy, ni de un Teclas, ni de un Vimax, sino de OlduQ, que la conocemos más por las tabletas que por este tipo de dispositivos. Sobre el papel pinta muy bien. Tiene un Intel de nueva generación N5100, 12 GB de LPDDR4, un SSD de 256 GB, Wi-Fi 6 y USB-C. Acompañando al equipo un cargador de CD12V y 3A que nos dará un máximo de 36W de carga. Tengo la esperanza de que admita Power Delivery en su USB-C. El equipo tiene muy buena pinta, aunque así de entrada no me parece especialmente ligero. La báscula revela 1.345 gramos. Tenemos el chasis metálico al que ya nos hemos acostumbrado, pero que no por eso le resta mérito en estos precios. En la tapa serigrafiada, el logo de OlduQ es bastante finito y resistente y tendremos esa hendidura para poder levantar mejor la tapa, aunque esta está tan pegada al reposamanos que no nos librará de usar ambas manos con destreza para abrirlo. En un lado USB-C, conector de carga DC y Jack y en el otro USB-C director de tarjetas. En la parte trasera, además de la típica pieza en plástico para mejorar coberturas, tenemos dos salientes de goma que tienen su función y es elevar ligeramente el equipo al abrir la tapa. Debajo, dos líneas de goma para apoyarlo, dos altavoces en los extremos y una barra de ventilación, además de una valla de acceso rápido para el SSD. No sé si para el que viene instalado o para uno secundario. Como decía, abrirlos es algo más costoso de lo normal y no es que tengamos que usar ambas manos, es que casi no hay donde sujetar la base para no levantar todo. Nada más hacerlo ya vemos varias cosas interesantes, por ejemplo, que los marcos de la pantalla son realmente pequeños, son marcos físicos. También vemos que la pantalla es mate, cosa que agradeceremos para evitar reflejos. Y otra cosa interesante que vemos es que la webcam está muy mal situada abajo. Yo he visto la cámara situada ahí en otros equipos, en algún Honor, creo que la vi, y es la peor posición de todas. El juego de visagrase es muy sólido, no hay peligro de que la pantalla se vaya cayendo por su propio peso. La posición donde la dejemos será en la que se quede. Ese problema se suele presentar más en equipos de 15 pulgadas, donde ponen las mismas visagras que en los de 13, pero el peso es muy superior y acaban cediendo. El teclado, bastante resistente incluso en el centro y además estamos de suerte, las teclas son negras. Así que el color blanco de las letras resalta mucho sobre ese fondo oscuro. Genial. Son unas teclas generosas de 12 milímetros y un milímetro y medio de separación entre ellas. El recorrido de las mismas es correcto y tienen un sonido tal que así. Afortunadamente disponemos en la columna derecha de teclas directas para inicio, fin, página arriba y página abajo. Lo que no hay es teclado numérico integrado en forma de función. La función principal de las Fs es justo esa, las Fs. Y serán las funciones secundarias las que deberemos usar con la tecla Fn. Esta es una queja general en muchos de estos equipos que hacen lo contrario. Yo prefiero esta configuración del LuCube GT. Lo que menos me ha gustado es que la tecla de encendido esté arriba a la derecha. Y además no ofrece mayor resistencia que el resto, por lo que apagar el equipo sin querer, pues si no desactivamos la opción de Windows, pues será algo habitual. Normalmente cuando ponen ahí la tecla de encendido, pues lo que suelen hacer es que tenga, es algo más dura. No la aprietes sin querer. Pero en este caso no, es igual de blanda que las demás. El teclado es retroiluminado y ofrece no dos, sino tres niveles. Además está muy bien implementado y tiene una iluminación totalmente homogénea y potente en el máximo grado. Se puede apreciar perfectamente de día. No parece apagarse automáticamente, al menos yo he dejado el cronómetro al minuto y pico. En lo referente al touchpad, tiene unas dimensiones de 120 x 65 milímetros y me ha parecido bastante competente. Dispone de botones en su zona inferior y admite gestos. Está en la línea de lo que vengo probando de Asia, o sea que muy bien. En este sentido le doy un 10. El equipo viene con Windows 10 Home preinstalado y activado y por tanto no contaremos con BitLocker para encriptar unidades. Tampoco tenemos cierre Kensington en la carcasa ni lector de huellas. Y la webcam no es compatible con Windows Hello, por lo que no servirá para desbloquear la sesión. Es decir, ahora entra en el juego por los nuevos Hasper Lake que vienen a sustituir a los anteriores. Y este N5100 es el primero que vemos en un equipo barato, por lo menos. Detrás de este cambio de procesador está la nueva arquitectura para shocks baratos, Tremont, que veremos en los nuevos Atom, los nuevos Celerones como este y los Pentium Silver también. La plataforma que los apoya se llama Hasper Lake y viene a sustituir a Gemini Lake, como decía. En el caso de este Oldukub GT, pues se trata de un procesador de inicios de este 2021 con una litografía de 10 nanómetros, 4 núcleos y 4 subprocesos y un TDP base de 6 vatios que puede llegar en modo turbo a 2.8 gigahercios. Estamos de suerte ya que las comunicaciones inalámbricas vienen de la mano de un Intel AX201 compatible Wi-Fi 6. Así que si en casa tenéis un router de última generación, podréis aprovechar las coberturas que ofrece. Magnífico. En mis primeras pruebas lejos me ha dado unas velocidades fantásticas, muy buenas. Creo que por ahora todo lo que he probado con esta tarjeta de Intel me ha gustado. Desde luego cerca ha dado prácticamente el tope teniendo en cuenta que había gente usando streaming en casa, o sea que muy bien. Por su parte el Bluetooth integrado es 5.1, pero aún no he hecho pruebas de cobertura por la casa. En el próximo vídeo os comentaré si he tenido algún corte que a priori lo descarto. La pantalla de 14 pulgadas es IPS, es mate, como ya hemos dicho, y ofrece una resolución Full HD. Una configuración de mis preferidas, Full HD y mate. No hay reflejos indeseados y ofrece unos colores vivos y buenos ángulos de visión, aunque he echado de menos un punto más de brillo. Esa sería para mí la única falta que le pongo, más potencia. Por lo demás, bastante contento con ella. Tiene marcos físicos, que es lo que nos solemos encontrar cuando somate. Marcos, eso sí, de apenas 6 milímetros y medio, todo muy bien optimizado. En el marco superior hay unas gomas para separarlo del reposamanos al cerrar. Y como decía, la webcam no está arriba, sino en este caso abajo. En lo referente a RAM disponemos de una cantidad muy generosa, 12 GB de LPDDR4 y además corriendo a doble canal y a 2.933 MHz, que es el máximo que este procesador admite. O sea que genial. Aún no lo he abierto, así que no puedo saber si podremos ampliar, pero disponiendo de 12 GB no es algo que me preocupe especialmente. Para el próximo vídeo lo abriremos y veremos el interior. El rendimiento general en Windows es muy bueno. Se mueve ligero y la navegación es perfecta. No tenía quejas de los anteriores procesadores, así que es de esperar que aquí me voy a encontrar aún más cómodo. Antes de pasar algún test sintético, quiero probar el disco. Y aquí nos encontramos con un SSD de 256 GB SATA 3, al menos el que está instalado, que nos ofrecerá cifras de cerca de 520 MB por segundo en lectura y poco más de 400 MB en escritura, ambas datos secuenciales. Podrían ser algo mejores en escritura, pero está bien. Lo que sí que es muy buena es la escritura aleatoria, haya dado una cifra muy alta. Desconozco si admite discos PCI Express, eso hasta que no lo abra no lo podré probar. Ahora sí, si pasamos Geekbench obtendremos 2.767 puntos en un solo núcleo y más de 7.200 puntos en multinúcleo. Por contextualizar, esto supone un incremento de un 53% sobre el J4115 del GemiBook en un solo núcleo y un 34% en multinúcleo sobre ese mismo procesador. Vamos, que la diferencia de rendimiento la vamos a notar sí o sí. Es genial que cada vez que sale una arquitectura nueva, pues veamos nuestros equipos baratos subiendo de potencia. En el apartado audio tenemos dos altavoces situados abajo y estos son bastante decentes en cuanto a potencia. Y me han parecido, en estas primeras impresiones, tal vez mejores que en otros equipos. Debo probarlos más, pero creo que sí. Que aún pecando de un sonido algo enlatado, es menos enlatado que en la competencia. Y además son estéreo. En lo referente a los puertos tenemos el que para mí es vital en un portátil. Ya lo sabéis, si veis el canal, un puerto USB-C. Se trata además de un puerto completo que nos va a dar todo. Nos va a dar vídeo, nos va a dar datos y ojo, carga Power Delivery. O sea, el puerto que yo quiero en cada portátil. Perfecto para conectar el dock que os enseñé hace unos días y olvidarnos del cargador original. En mis primeras pruebas he podido cargar a unos 36 vatios, que es más o menos lo que el cargador DC que incluye ofrece. La diferencia es que aquí podemos conectarle un cargador muy compacto USB-C, que podremos compartir con el teléfono también. Y no tener que cargar con el mamotreto ese de cargador que trae. También podremos usar una batería Power Delivery, que tengo varias en casa y funciona perfectamente. Os lo enseñaré en el próximo vídeo. Está bastante bien, no tengo aún cifras de tiempos de carga, os las daré en el próximo vídeo, pero apunta muy bien. Y lo mismo en cuanto a duración, hay que probarlo. En las primeras pruebas no he notado calentamiento, pero esto con los juegos lo veremos mejor. Como primeras impresiones veo un equipo muy bien terminado, buena construcción, una pantalla que me ha gustado, pero a la que añadiría más brillo. Un teclado genial, con tres niveles, muy bien implementado. Una Wi-Fi 6 estupenda, este chip Intel me encanta. Y un rendimiento que por ahora parece que va a mejorar considerablemente a la generación anterior de Femini Lake. Lo que es estupendo, teniendo en cuenta que ya eran suficientes para mí. Pues ahora mejor. El audio también promete, y bueno, sin echar las campanas al vuelo. Y ese puerto USB-C completito que nos va a permitir cargar con la batería o un cargador más compacto que el que trae, a eso se le llama portabilidad de verdad. Hay que probar Linux, juegos, virtualización, la batería y tiempos de carga. Vamos, que tengo trabajo por delante. Si estos vídeos os sirven de ayuda, pues un suscriptor nuevo y un comentario abajo siempre ayudan al canal. Os veo en el próximo. Un saludo. Bye.